El bien estado corto de pelo Early me deja bacano pa' meter el huevo Me paso el fin de dejar y entero Doy palique pa' ver si la meto Elegante como Pirlo Degradao Se pego y fino Mi combativo Se cata jeba En cualquier sitio Llevo el 10 de la cami Ella lo sabe Llevo la cani No cato jena Yo cato cali Somos los boa Somos los jabalis Somos los boa Somos los jabalis Rap de la tibos Y vemos el lomo A la yeta Le meto morro Bebo es ya aquí Voy con el tono Es lo que hay Si subes al polo Otro cubata me pongo En el barrio Mucho tonto Yo a la tuya me la monto Ando con mi combo Meto la pose Y me lo propongo Vamos con la merla Toca pagar una y fela Niña como Fela Uneta del padre que espera Bebo cubata Se prende la mecha Roncola se mezcla A cuatro le baila la berza El grado es mi meta Tu pa' loli A enseñar teta Los boa sonando en la calle Tu combo lo sabe Aquí el DM Largo me pasa La base se tira de una No quiero partner Tampoco tu frase No canto bulto Me llevo tu jeba No te pregunto Puto yeto Mi combo te da de la bota Pa' guinarte el mareo Eo, eo Tu jeba me mira Aquí de mi huevo Estamos de party Nos pero menos Nos pero menos Voy to' loco En el polo Con mi combo Yo me la como Sin casa en gorila Sin una promo Tu a tu rollo No se para Que hasta la fea Se marca la cotizada No es por nada Pa' darte pali Que me quedo en mi cama Te acuerdas de mi Te suena mi cara Y yo no me acuerdo Ni como te llamas Intenta volver No quiero nada No de la brasa Estamos de cero 2021 Los boards activos No nos para ni uno Sube la music Que esto va a bolo Díselo buba Revinta el peca Saca la botella Ponte la lista Que empiece la discoteca Gracias por ver el video